Estas viendo Emprendedores Goya Suelta que busca la luna Nuestro amor está destrozado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de mar en mar Con la gracia en la luna Procurar otra pasión Dejar pasión en la luna Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A cumplir con ese amor Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A cumplir con ese amor Y los pueblos de Río Es cierta